¡Suscríbete al canal! Y bolivianos, queridos conciudadanos, este próximo domingo se llevan a cabo las elecciones generales. Bolivia elige su nuevo presidente y los senadores y diputados que lo van a acompañar. Es una fecha de gran importancia, pero en esta ocasión es especialmente importante porque se va a decidir si se mantienen las medidas que hoy están dando fruto o si los borran y los destruyen para retroceder hacia el pasado. Por eso he llegado a hablar con ustedes, porque he estado viajando y hablando con la gente después de mucho tiempo que he estado encerrado tratando de implementar, concebir y aplicar estas grandes medidas de cambio. Y hay mucha preocupación especialmente en las provincias, porque están viendo que la participación popular da frutos, da miles y miles de obras. Y no hay duda que cuando uno viaja por las provincias de Bolivia ve escuelas, ve colegios, ve caminos, ve campos deportivos, ve una serie de avances que no había antes de la participación popular. Y además ve el seguro de la madre y del niño y ante todo ve el nuevo seguro para la vejez. La gente pregunta, ¿se va a mantener esto? Yo digo, depende de ustedes, dependan de elegir al presidente que se compromete a mantener lo que se ha logrado con tanto sacrificio del pueblo de Bolivia con tanto dificultad, tiene que mantenerse porque está dando frutos. También me pregunta la gente de la tercera edad, ¿se va a mantener el bono sol? ¿O esto va a ser contigo la primera y última vez que cobramos este bono? El bono sol es pues el fruto de la capitalización, tan criticado, pero está dando fruto. El bono sol va a llegar a todos los bolivianos de la tercera edad y a todos los bolivianos que ahora son jóvenes cuando lleguen a la tercera edad. Y este beneficio va a poder ser, junto con empleos, que va a generar la capitalización si no cortamos el árbol de la capitalización. Y me preguntan de la reforma educativa, que ven los colegios ya con libros, nuevos colegios, pisadas, ya no esos bancos para dos alumnos cada uno, pero más bien mesitas donde los chicos se sientan e interactúan y hablan y están viendo los nuevos avances, tanto los maestros como los padres de familia como los niños de la reforma educativa. ¿Se van a mantener estas medidas o se va a borrar con el codo lo que durante cuatro años se ha escrito con la mano? Depende de ustedes. Este es el cruce del camino. Bolivia necesita en los próximos cinco años, que va a ser el periodo de nuevo presidente, paz y tranquilidad. Y no puede estar enfrentándose con todo el mundo, con candidatos cuestionados, ni puede estar deshaciendo y destruyendo todo lo que se ha logrado con tanto sacrificio. Por eso yo quiero hacer encarecidamente un pedido al pueblo de Bolivia. Primero, vayan a votar. Vayan a votar porque toditos tienen que participar en esta gran decisión, si ir al futuro o si retornar al pasado. Dos, por favor, piensen claramente cuando voten. No voten por una persona, no voten por un afecto, un desafecto. Voten pensando concretamente. ¿Quiénes van a mantener lo que se ha hecho y quiénes lo van a destruir? ¿Quiénes van a traer estabilidad y la cosecha abundante en nuestro país? ¿Y quiénes van a traer la inestabilidad, la discusión, el enfrentamiento otra vez a Bolivia? Por eso mismo, en esta ocasión, pido a Dios que los ilumine y que los bendiga. El domingo es una cita con la historia.